Buenas tardes chicos, esta es la segunda semana y en ella vamos a trabajar, vamos a seguir profundizando sobre el tema de la escritura. Recuerden que en la unidad 1 vamos a trabajar es fundamentalmente la competencia escritural. Entonces vamos a mirar esta presentación en donde quedan claros algunos de los errores que normalmente se cometen durante la escritura. Hay muchos más, pero en este caso lo que se presenta, o sea lo normal, son algunos de estos errores. Entonces pasemos a la presentación. Esta misma presentación la tienen en los contenidos programáticos, semana número 2, allí lo despliegan, es una carpetica y ahí sale. Muy bien, entonces tenemos errores en la escritura. Durante la redacción, voy a enfocar acá un poco. Durante la redacción es bastante común cometer errores. La mayoría de ellos proviene del hecho de que intentamos escribir de la misma manera en que hablamos. Producto de ello es que tendemos a, uno, cambiar abruptamente de temas en una misma frase. Dos, utilizar figuras orales y pasarlas como figuras escritas. Coger por escoger, medio por hacer, por quiero hacer. Entonces, estos por ejemplo, que son ejemplos de los errores más frecuentes, es que tendemos, tendemos a escribir de la misma manera en que hablamos. Entonces, IG hay que totalmente diferenciar cuándo se trata de un escenario y cuándo se trata del otro. Tercero, utilizar el apocope de manera indiscriminada. Peque por pequeño, ma por mamá. Utilizamos, por ejemplo, la Q como que, o utilizamos el slash como para el sufijo mente, que es simplemente o perfectamente. Entonces, todo ese tipo de cosas normalmente hay que evitarlas. Hay que tratar muy, o sea, de una manera muy precisa de mantener siempre una competencia desligada a la otra. O sea, nosotros no podemos hablar, no podemos escribir como hablamos. Bien, errores frecuentes. Ustedes, yo les había mencionado que normalmente ocurre que las palabras, sobre todo en lingüística, son complejas. Pero son fáciles en el fondo, ¿no? La esencia es que es fácil. Entonces, un error muy frecuente en la anacoluto. Consiste en un cambio abrupto del tema sobre el que se verse una oración, sin que medie algún tipo de vínculo que haga menos fuerte el paso de un tema a otro. Por ejemplo, el fútbol, el fútbol, los colombianos nos gusta jugar. Entonces, si yo veo en esa frase, el fútbol, los colombianos nos gusta jugar, uno entonces podría pensar que sí, estamos hablando de fútbol. Pero no hay ningún factor que unifique, que conecte una frase con la otra. Segundo ejemplo, Carlos haciendo su rutina de todos los días antes de salir hacia su universidad. Carlos haciendo su rutina de todos los días. Bien, perfecto. O sea, eso es un ejercicio cotidiano. Antes de salir hacia la universidad. O sea, allí lo que tenemos que hacer es, cuando Carlos está haciendo su rutina de todos los días, pasan cosas. Y antes de salir pasan cosas. En ese intermedio debo tratar de complementar. ¿Sí? No, pues sí, estamos hablando del mismo Carlos y probablemente tenga que ver con que salga para la universidad. Y esa sea la historia. Pero cuando intento conectar entre una oración con la otra, aquí tiene que haber algo que le dé cuerpo, que le dé sustancia. Bueno, un último ejemplo. Un día como otro cualquiera, en una ciudad simple y oscura, demostrando que la definición de vida no existía, todo se perdió. Mala redacción, no hay concatenación de ideas. O sea, es una frase desafortunada. Y hay palabras bonitas. Y de hecho, en una ciudad simple y oscura, suena bastante poético, demostrando que la definición de vida no existía. Además filosófico, pero está mal combinada la oración, las oraciones. Entonces, el anacoluto consiste en una misma frase, en cambiar de tema. ¿Sí? Cambiar de tema. Pasa muy frecuentemente en la escritura. Muy, muy frecuentemente en la escritura. Bueno, segundo ejemplo. La cacofonía o la repetición de palabras. El español, a diferencia de otras lenguas, por ejemplo, estoy pensando acá, no sé, una lengua como el inglés, comporta mucha musicalidad. ¿Cierto? Eso ya lo habíamos mencionado la semana anterior. Hay mucha musicalidad en el español. Y como hay tanta musicalidad, para nuestro oído se acostumbró a eso. O sea, nosotros estamos acostumbrados a que haya un ritmo. Y como estamos acostumbrados a que haya un ritmo, pues obviamente nos damos cuenta cuando se está cometiendo un ritmo indebido. Sí, aquí señalo, entre comillas, indebido, porque es que no es que exista propiamente una ley que diga, sino que es una cosa subjetiva, claro que es subjetivo, porque es una cosa de que, ¿cómo lo estoy escuchando? Entonces, pensemos en cacofonía. Consiste en un efecto desagradable que se produce cuando se repite el mismo sonido. Un grupo de sonidos o una palabra. Ejemplos de cacofonía. Tráeme tres trozos de trapo para el traje. Entonces, tráeme tres trozos, tr, con vocales abiertas, de trapo para el traje. O sea, allí, pues sí, la frase no está mala. O sea, es una buena frase, pero para anoto nos suena raro. Porque para anoto no es solamente el contenido, sino la forma. Segundo ejemplo. Es extraño el color del rotor. Entonces, en estas dos terminaciones, color, olor, otor, allí hay una cacofonía. O sea, se presenta un sonido que es muy similar, que el oído nuestro lo interpreta como que fueran las mismas palabras. Así no lo sea. Le pusieron sanción por robar la canción. Allí es cuando uno dice, no, me salió un verso sin ningún, pero no, no es que sin ningún esfuerzo, es que está mal. O sea, allí evidentemente está mal. Me pesa cargar la pesa y dejarla en la mesa. Además son frases que, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero son frases que suenan como muy de, como frases de niños, o sea, como construcciones de trabalenguas y esas cosas. Y que no está bien, o sea, no queriendo decir que porque sean de niños están mal, sino porque cuando se trata, por ejemplo, de ejercicios académicos, o sea, cuando se trata de un ejercicio para una clase, para una investigación, pues no tiene ningún sentido utilizar ese tipo de lenguaje. Entonces, segundo, segundo error muy común, la cacofonía o repetición de palabras. Perdón, antes de pasar, también puede ocurrir que no solamente se presente cacofonía, sino que haya palabras que se repitan. Entonces, el español, cuando le dice a uno, por ejemplo, tener, entonces, habiendo tenido esta idea, he tenido que pasar a tal cosa. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, tenido, tenido, suena raro, suena raro. Entonces, normalmente, ¿qué hace uno? Aplica un sinónimo en el tenido, pues, por té o traje o qué sé yo. Allí uno puede fácilmente modificar esa frase. Bueno, leonasmo y redundancia. Consisten en la expresión reiterativa de una misma afirmación. Algunas ideas o nociones están implicadas en el significado de ciertas palabras y resulta redundante el uso de otras para expresarla. La más normal, la más normal, subir arriba, ¿sí? Entonces, eso es un pleonasmo o una redundancia. Ejemplos. Se debe contestar el examen en un lapso de tiempo determinado. Como lapso de tiempo, lapso significa tiempo, pues, o tiempo o lapso. Entonces, corregido sería, se debe contestar el examen en un lapso determinado. Segundo ejemplo, desfilaron los soldados del ejército. O sea, no podríamos decir, desfilaron los soldados del colegio o desfilaron los estudiantes del ejército. No, pues, entendemos que si son soldados son porque son del ejército. O sea, allí en la palabra soldado está implicado que son miembros de un ejército. Entonces, desfilaron los soldados o desfiló el ejército. Tercer ejemplo, yo tengo mi opinión personal al respecto. ¿Cómo así que yo tengo mi opinión personal? O sea, difícilmente yo tengo mi opinión impersonal. O sea, yo tengo mi opinión de mi amigo, ¿no? O sea, yo, si es mi opinión es la mía. No hay cómo pretender que sea, así sea, que yo retome las palabras de otra persona, pero si es mi opinión es mía. Entonces, de nada sirve, pues, tener que subrayar que es mi opinión personal. Yo tengo mi opinión al respecto. Sería una solución fácil para esa oración. Cuarto ejemplo, vuelvo a reiterar mi inconformidad. Si reiteró fue porque lo volvió. O sea, entonces, o reitero mi inconformidad o vuelvo a presentar mi inconformidad. Otro ejemplo, mi permiso de conducir sigue vigente en la actualidad. O sea, si está vigente, pues, obviamente que es actual. O sea, hoy está vigente, pues, es hoy. Si hoy no estuviera vigente, pues, sería invigente. Mi permiso de conducir sigue vigente. Y por último este ejemplo de quería ir a la fiesta, pero sin embargo no pude asistir. Entonces, allá hay dos formas adverbiales, pero sin embargo, pero y sin embargo significan lo mismo. O sea, quería ir a la fiesta, pero no pude asistir. Quería ir a la fiesta, sin embargo no pude asistir. Utilizo o una o la otra, no la mezcla de ambas. Entonces, en escritura tenemos que ser muy conscientes de estos errores. Es muy probable, bastante probable, que durante el ejercicio oral, pues, lo digamos. Pero, pero si estamos hablando en sentido estricto del lenguaje escrito, por favor, corregirlo, corregirlo. Bueno, la silepsis constituye una falta a la gramática de la lengua. Se presenta cuando se trasgreden la norma de concordancia de género entre sustantivos, adjetivos y verbos, y adicionalmente de número entre singular y plural. La más fácil de todas, la que más normalmente pasa, pasa aquí muy frecuentemente, aquí en Bogotá, es que la gente diga, está haciendo mucha la calor. Entonces, calor es una palabra de género masculino. O sea, si es de género masculino, es el calor. Entonces, yo no puedo utilizar la, que es femenino, con un sustantivo que es masculino. La calor es una silepsis de género. Y también se presenta una silepsis de número, como por decir algo, cuando se utilizan plurales mezclados con singulares. Ya vamos a ver un par de ejemplos. Entonces, ejemplo de silepsis de número. Silepsis de número. La mayor parte murieron. O sea, la mayor parte murieron es la mayor parte singular murieron plural. La mayoría, o sea, allí, ¿cómo podríamos resolver esta oración? Sería, la mayor parte murió. Solucionado. La mayoría piensan que fue cierto. La mayoría singular piensan plural que fue cierto. ¿Cómo lo resolvemos? La mayoría piensa que fue cierto. O sea, eliminando la N, solucionamos la silepsis de número. Y ejemplos de silepsis de género. Vuestra majestad está equivocada. Vuestra majestad está equivocada. Así se trata de vuestra majestad el rey, que es masculino. O sea, como utilizo una expresión de carácter cortesano, vuestra majestad, pues debo también atenerme a que el español debe respetar esa silepsis, esa concordancia entre género y utilizar el equivocada, así se tratara de un hombre. Vuestra beatitud, que es un femenino, es justo. Silepsis de género. Vuestra beatitud es justa. Bueno, y las normales. La calor. Había un estudiante que me había puesto un ejemplo muy bueno, pero ya no lo recuerdo. Bueno, podemos pensar en varios ejemplos. Sin embargo, allí es muy importante cuando se escribe, porque esto normalmente, esto que estamos hablando, está relacionado con el tema de la escritura. O sea, cuando se escribe, hay que considerar necesariamente una relectura para caer en cuenta de estos errores. Sí, recuerden que no solamente escribe una vez y salió para pintura. No, uno escribe, corrige, o sea, se da cuenta si lo que está haciendo, si tiene presentación o no. Bueno. Para finalizar por acá, voy a contar muy rápidamente otros errores muy comunes durante la escritura. Es incorrecto, voy aquí a señalar la presentación. Es incorrecto escribir coma entre el sujeto y el verbo de una oración. Así no debemos escribir. El hombre del sombrero se había olvidado el paraguas. Entonces, estos errores, yo les recomiendo que se peguen una miradita del uso de la coma en un libro de Fernando Ávila, que se llama ¿Dónde va la coma? Fernando Ávila es un profesor colombiano, es un escritor, es miembro de la Academia de Lengua Colombiana, la Academia de la Lengua Colombiana, entonces valdría la pena que le peguen una mirada. El hombre del sombrero coma se ha olvidado el paraguas. Lo correcto es escribir, el hombre del sombrero se ha olvidado el paraguas. Sin comas. Y para hacerle una pequeña publicidad a Fernando Ávila, él dice, por ejemplo, que la coma, o sea, debemos romper el esquema de que la coma es una pausa en la respiración. No, no tiene nada que ver la respiración con la coma. La coma se presenta como una regla gramatical, no como un descanso en favor del lector. No, no, eso para nada. O sea, entonces, que valdría a decir que cuando uno le llena mentalmente, pues le tocaría tomar aire cuando llena coma. Y eso sí es absurdo, pues. Hay, no obstante, algunos casos en los que está permitido escribir coma entre el sujeto y el verbo en una oración. Uno es cuando inmediatamente después del sujeto hay un inciso. Mi hermano, como tú sabes, es un magnífico deportista. Otro es el sujeto, cuando el sujeto acaba con la palabra etcétera, o su abreviatura. El novio, los parientes, los invitados, etcétera, esperaban ya la llegada de la novia. Miremos otro ejemplo rápidamente. Es incorrecto no aislar vocativos con comas. ¿Cuáles son los vocativos? No vuelvas tarde, Javier. Pásenme el borrador, Mario. Cristina, no. Vamos a entrar al transmilenio, Patricia. Entonces, cuando hay esos vocativos, es decir, esas invocaciones de la otra persona, debo respetar la coma. ¿Listo? Bueno, es incorrecto usar el gerundio para referirnos a una oración que sucede con posterioridad a la indicada por el verbo principal. El carro se salió de la carretera chocando contra un muro. O sea, puesto que la acción de chocar es posterior a la acción de salirse de la carretera, lo correcto es escribir, el carro se salió de la carretera y chocó contra un muro. Porque no es chocando, pues, si es, esto está pasando ahí en el durante. El gerundio tiene muchas dificultades. O sea, también invito a leer a Fernando Ávila con esto. Finalmente, son incorrectas las construcciones por encima mío, delante tuyo, detrás suyo, ya que un adverbio de lugar nunca va a ir seguido de un pronombre posesivo. Tú vas de tú, ve detrás mío. Eso está mal. Es simplemente decir tú ve detrás. Bueno, chicos, hasta acá vamos a dejar esto de los horrores comunes. Cualquier inquietud que tengan, me la hacen saber. Espero que aprovechen. Denle una revisadita. Nos vemos. Chao.